Mi nombre es Andrés Pilonieta, soy el director del Centro de Medios Audiovisuales. Este NAB fue dedicado al 4K y a los drones, que es lo que está de moda en este momento. Es una feria que se lleva a cabo en Las Vegas, es una feria de tecnología. ¿De qué se encarga? Pues, ¿qué hace esta feria? Esta feria, las marcas lanzan sus nuevos productos para broadcast, es decir, cámaras, luces, sistemas de edición, sistemas de animación 3D, sistemas de almacenamiento, mejor dicho, todos los sistemas que se usan para broadcast. Es importante ir a este tipo de ferias, no solamente al NAB Show, sino a todas las ferias, el Infocom, al IBC, a todo este tipo de ferias, porque es donde nos da ideas y donde nos abre la mente a qué tenemos que hacer y lo que está en la vanguardia de lo que están usando las otras empresas y lo que está usando el medio, la industria. Acuérdense que el cine, la televisión, la música es una industria, y ellos son los que ponen la partida de qué es lo que tenemos que usar.